Gracias Roy. Madonna no estaba entre los premiados de los premios Breed, que se entregan en el Reino Unido, pero ha dado el golpe, se ha convertido en una de las protagonistas de esta gala. Y todo por un traspié que por otra parte, Diego, nos puede pasar a cualquiera. La cantante estadounidense sufrió una aparatosa caída, esta que están viendo, mientras interpretaba su último éxito, Living for Love. Su accidentada actuación se convirtió rápidamente en fenómeno viral y en asunto más comentado en las redes sociales. Bueno, pues todos tranquilos, todo ha sido un susto, Madonna está bien. Aparte de la anécdota, Taylor Swift se ha llevado el galardón a la mejor artista internacional en los Unidos. Sin embargo, fue Ed Sheeran quien triunfó en la gala al recibir el galardón al mejor artista masculino y al mejor álbum del año. La mayor decepción se la llevó Sané Smith después de su éxito en los Grammy. El hombre solo consiguió dos premios considerados menores, al mejor éxito global y al artista revelación. La mayor decepción se la llevó Sané Smith después de su éxito global y al mejor álbum del año. La mayor decepción se la llevó Sané Smith después de su éxito global y al mejor álbum del año.